Música Bueno, eso no te da pa' una. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Sí, sí. Y te voy a llevar un poco de tu equipo a este. A ver, será, y te voy a poner unas de las ganas de Lleda. No lo ha dicho, soy Rojo Poco Champions. Tú llamas a Lleda, esto es Taraño. ¿Sabes? 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 ¿Para mí de quién? No, por la B. ¿Usted? B, de Pantelona. No, nadie me pido. Estos cocos van a quedar aquí. Es muy complicado que a mi nieto es un Tenerife. Si yo lo pille a la paga de MSC, por ejemplo, porque no va a ir. Ahí va, ¿no? A mí me encantó. A mí me encantó el gusano. ¿Para qué esos son de euros? Es de 50 euros del chico. Es de 50. Es de 50. Que eso... De la calle fumando por... Eh, eh, eh. ¿Dónde vas a dar del Simón? ¿de BMW? ¿Dónde vas a dar la Aitor? De Aplastic. que viene el pequeño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.